Cuando buscaba a Dios para pedirle su consuelo para librar mi vida del dolor, llegaste tú rayéndome en tus ojos un azul, azul de cielo que en mi tristeza fue canto de amor y alba de luz mi corazón que triste de congojas se mustiaba con una flor marchita sin aroma ni color se me volvió una estrella y hacia el cielo que buscaba llego al fin por tus ojos celestial mi elevación sentí mi elevación al fin mirándome en tus ojos mi elevación llegó llevándome hasta ti cielo de amor pero si tú te alegres me mandará tu olvido jamás no podré elevarme otra vez hasta el cielo perdido de que es que otra vez sin ti la mística ternura que a mi vida llegó que a mi vida llegó tornándome feliz por tan menos de que es que las alas se rompan en el bueno sosten mi elevación sostén mi elevación flondrina de amor mensajera del cielo el cielo